Bien, Fernando, atrae la energía positiva, ok, Fernando con su sobre, vamos con Isis. Isis piensa en que su inmunidad puede estar en uno de esos sobres. Perfecto, mientras Doménica está por Isis, David no coge pues, David es inmune. Repartir los sobres, y el último le tocó a Jorge Heredia, acá vamos a arrancar. Igualmente a los chicos del equipo azul, concéntrense, bueno, esto ya se trata de suerte nomás. La producción me parece que ha sido muy pero muy buena esta noche en tratar de salvar a dos personas, y estas personas se van a salvar por medio de la suerte. Esto es suerte. Vamos a ver quién corre con la suerte esta noche y se suma a la inmunidad de David. Muestren los sobres chicos, muestren los sobres, el equipo azul, el equipo naranja está con sus sobres en las manos. ¿Quiénes se sumarán a la inmunidad de David? Cada uno tiene sus sobres y a la cuenta de tres vamos a abrir los sobres, señores. Es noche de nominaciones y dos inmunes se suman a David. Vuelo es competencia hasta el final para saber cuál será la terna de nominados posibles eliminados la próxima semana. Pueden abrir los sobres. A la cuenta de tres, listo, ok, ya, abrieron, compite, 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 por acá no se pude, compite, compite. Del equipo naranja ya pude ver quién es la persona inmune. Primero déjeme decir una cosa, Gisela. Yo creo que el hecho de tu lesión y esta inmunidad te favorece muchísimo. Y aparte el hecho de que, pues obviamente se está representando delicia prácticamente nueva, creo que has tenido mucha suerte. De lado de Fernando, Fernando... Mucha suerte que me parece que, tal vez, Gisela, después del accidente que tuvo Fernando. ¡Fernando! ¡Fernando eres inmune! Está feliz por esto aquí, está feliz por este regalo, pero bueno, te lo trajo la suerte. Bueno, estoy contento, sobre todo porque con la lesión del codo todavía no estaba 100% bien, así que es una oportunidad para recuperarme y gracias a Dios por la suerte. Bueno, hay que decir que Fernando es uno de los competidores más fuertes de combate. O sea, él hubiera dado también su 100%, a pesar de que tenía su pequeña lesión, hubiera dado el 100%. Cualquier cosa pudo haber pasado con la inmunidad. Así que, felicitaciones tanto a Fernando y a Gisela. Que quede claro también que Fernando también tiene muchísimas ventajas de quedar fuera de la nominación, y los chicos también. No tiene que competir contra Fernando, que es una persona que tiene muchísimas cualidades. Es lo que digo, realmente ha sido una suerte para Michela Pincai Bustamante el hecho de obtener la inmunidad, pero ha sido una suerte en general para todos de que Fernando no esté compitiendo, porque es un puesto que seguro iba a estar entre los primeros. Sobre todo porque todo el mundo sabe que yo aquí no regalo nada, así que si hubiese tocado competir, hubiese ganado el que me tocaba ganar. De esa duda, los chicos. Bueno, con esa primera sorpresa podríamos decir, porque no sabemos que la producción nos tiene más adelante. Domenica, déjeme decirle una cosa, se ve usted resplandeciente esta noche. Muchísimas gracias, siempre con su reflejo, Carlos. Como toda la reina del prime time que usted es. Y esta noche ustedes en casa van a tener un programa como nosotros, compadre. Estamos acostumbrados a darles mucha diversión, pero sobre todo, no se pierda todas las incidencias de la noche, porque es noche de nominaciones. ¡Dos de nominaciones, señores, y arrancamos con el combate! Ahora empieza la competencia, y quién se quiere salvar de uno en uno.